El día de hoy vamos a continuar viendo la parte de los números, pero con una dinámica un poco más, un poco diferente porque, gracias Hugo-san, porque vamos a ver la parte de la hora. Habíamos estado viendo, perdón, habíamos estado viendo cómo leemos la hora en japonés. Entonces, en nuestro classroom hay ya un fascículo donde se ve un poco más a fondo la parte de pronunciación de esto, pero voy a publicarles otro contenido donde van a ver la parte de los minutos, cómo cambia la pronunciación de los minutos de acuerdo a las decenas o algunas estructuras específicas. Entonces, les voy a ir enviando este material en el transcurso del día de hoy para que lo tengan y puedan ir viendo la pronunciación correcta. Elian-san, hiku, hiku, lo repito aquí, hiku, yon hiku ichi wa nandesuka, 4 menos 1, hiku, kakero uaro. Bien, entonces, vamos a ver un poco la estructura de la pregunta. Para preguntar qué hora es en japonés, vamos a decir, ¿Qué podemos identificar de este nandji? ¿Qué hora? ¿Y cuál es lo que dice? O sea, ¿cuál es qué y cuál es hora? Nand sería que. Uh-huh. J-hora. I-des, it's me. Nand sería que en su forma un poco más breve. ¿Cuál es la forma más larga de nand? Nani. Ay, nani, nani, ¿no? Bueno, más que diferenciar en forma breve o en forma larga es dependiendo de la sílaba que viene después, ¿no? Nani lo utilizamos usualmente cuando tenemos nani solo, ¿no? Cuando tenemos que después de nani haya alguna otra palabra como nandesuka o nandji o nanyodi, etcétera, etcétera. Ahí no, la pronunciación no va a ser nani, sino nanna, nanna. Pero el kanji que va a representar ambas es algo así, no se vayan a reír. Es este, no sé si ya lo habrán visto. Este es el kanji que se lee nan o nani, dependiendo. Bueno, bien, entonces, bien, vamos a ir viendo. Ima, nani desu ka, ¿qué hora es ahora? Es lo que quiere decir. Vamos a responder. Ima, ¿qué hora es? Vean sus relojes teléfonos. La hora únicamente, es en minutos. ¿En español? No. ¿Puedes regresarle a los números? Sí, sí, claro. Hai, kuji, kuji desu. A ver, chotamate. Aquí tenemos, ¿no? Kuji, las nueve. Kuji. Hai. Ima, kuji desu. Ima, kuji desu. Entonces, la pregunta, ¿ima nanji desu ka? Ima, kuji desu. Vamos a ver también, eh, algunos pequeños ejercicios, ¿no? Tengo aquí yo cuatro relojes. Cuatro relojes. A ver, voy a ir llamando. Ah, ¿todos pueden utilizar su micro o hay alguno que no? Yo de momento no puedo, Pablo San, ok. ¿Alguna otra persona no puede utilizar el micro? Hugo San, te ayudo yo, no te preocupes. Bien, entonces, vamos a empezar. Dulce-san, le vas a preguntar a Elian-san. Y Elian va a responder con la hora del primer reloj. Este reloj. Hai. Hai. Ima nanji desu ka? Hai, ima sanji desu. Hai, y desu ne. Ima sanji desu. Sanji. Hai. Ingrid-san, vas a preguntarle a Ugo-san, por favor. Con el segundo reloj. Ugo-san, ima nanji desu ka? Ugo, en este caso tú vas a responder, ima, el número, seguido del sufijo yi, y la cópula des, que vemos en pantalla. El número, ¿cómo lo leemos? En cuestión de hora. ¿Cómo lo leemos? 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 Hugo, ¿puedes utilizar tu micro o me lo inventé yo? No me queda claro si puedes o no puedes. Hugo-san. Bueno, perdimos a Hugo-san. Ivón-san, tú le habías hecho la pregunta, entonces ahora le decimos la A. Vania-san. Sensei, yo no hice la pregunta. No, ¿quién fue? Perdón. Ah, yo. Ingrid. Ok, perdónenme, es que se mezclan los nombres de los integrantes en Zoom y me confundo. Soy más en... ¿Le pregunto a Vania? Vania-san, ¿y no te oímos? ¿Vania no te oímos? No, 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 no se escucha, Daniel. ¿Qué haces? Ahora sí. ¿Se escucha? Ok, ok, ok. Ajá. Dodo. Ima... Ima... No escuché el número. Ima... Cg desu. Ima... Cg desu. Ajá, cg. Recuerda, mira, aquí. Ajá. I desu, ¿eh? Arigato. Ajá. Tonachu-san, ¿puedes utilizar tu micro? Ajá. Ajá. Ajá, no sé si... Me dijo cómo iba. Ajá. Ok. Dulce-san, perfecto. Ok, revisemos la pregunta, Dulce-san, por favor. Ok. Ima nangis desca. Ajá. ¿Cuál reloj, profe? ¿El tercero? Ah, sí, el tercero. Híjole, pues son cuatro y media. ¿Cómo se dice y media? Sería... Sería... Ima... Yonji... Y media, no sé. Yonji-han. Yoyji-han. Yonji-han des. Aquí tenemos la ena de león. En cuestión de horas se lee yo. Ok. Yoyi. Yonji-han des. Hi. Ires ne. Ires arigato. Hi. ¿Quién quiere leer el último reloj? Yo. Hi. Onayishimasu. ¿Sólo lo leo o hago la pregunta? Eh, no sé si hay uno de sus compañeros que puede utilizar su micro. Hi. Hi. Ok. La dulce-san, entonces. Imananji-des-ka. Ima-rokuji-des. Hi. Ima-rokuji-des. Hi. I-des-ne. Hi. Bien. Esta dinámica de la hora la vamos a ir viendo... Perdón. La vamos a ir viendo poco a poco como el pasado de las clases. Vamos a incluir los minutos y se va a volver algo que probablemente vamos a utilizar casi siempre. No, ya sea en ejercicios o porque yo así random en la clase les pregunto. Imananji-des-ka. Entonces, ahí tienen que haber aprendido, ¿no? A poderme decir la hora. Porque eso les pregunto genuinamente porque quiero saber la hora. A veces no tengo el teléfono cerca, tengo la diapositiva en modo widescreen y no veo el reloj de la computadora y tengo miedo de pasarme la hora. Entonces, sí, les voy a preguntar. Así que vamos a ir viendo eso. Hi. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien. Bien. Yo no entendía muy bien cómo se decía la tres. Bueno, el ejercicio tres. Porque tenemos y media, ¿no? ¿Eso? Sí. Ok. Para decir y media en japonés, ¿no? Utilizamos han, la palabra han, nada más. No, entonces hay que añadirle cada vez que queremos decir y media. No, por ejemplo, nueve y media, kuji-han-des. Seis y media, pero kuji-han-des. ¿Ok? Es una de las que añadirle el han después del yi. Ahora, pero ¿cómo sabemos? Una cosa, una última cosa antes de pasar a Hiragana en los últimos dos que nos quedan. ¿Cómo sabemos que se trata de AM o PM? Ya les digo. ¿Cuándo se te... ¿Sí? A ver. ¿Perdón? El gogo y el... Recuerda el otro. Ok. A ver. Tenemos gogo. Gogo. Que significa PM. ¿Ok? Y tenemos gozen. Gozen. Que significa AM. Y estos los vamos a utilizar antes del número seguido del sufijo yi. ¿Ok? Antes. Vamos a utilizarlos antes. O me salió mal el kanji, perdón. Que estoy escribiendo con el teclado. Perdón. Con el... Con el mouse. Y no soy muy bueno. Pero bueno. Entonces, antes de... De yi. De la hora con yi. Vamos a utilizar o gogo o gozen. Entonces, si yo quiero decir. Son las... A ver. Son las nueve de la mañana. ¿Cómo diría? Gozen... Oruji. Gozen kuji. Kuji desu. Ima gozen kuji desu. Gozen. AM. Si quiero decir, en cambio, son las seis de la tarde. Gogorokuji. Gogorokuji. Si quiero decir, son las ocho y media de la noche. Gogo. Gozen. Hachi. Jihan. Gogo. Gogo. Hachi jihan desu. PM. Hachi jihan desu. Hai. I desu ka? Hai. Pero usualmente esto es solo cuando no tenemos el contexto. No sé. Obviamente estamos aquí, en el planeta Tierra. Y vemos que es de día. En Japón no es necesario especificar. No sé. Si alguien nos pregunta la hora. No nos vamos a decir. Ah, gozen. Gogo. Porque ya se entiende. ¿No? Entonces, solamente diríamos la pronunciación de los números. Junto con... Junto con el sufijo. ¿No? Ji. Rokuji. No. Shiji. Toca. Hai. Y desu ka? Hai. Hai. Hum. Bien. Ok. Entonces, pasamos a ver un poco de Hiragana. Intentando siempre avanzar en la parte del silabario. Bien. Vamos a ver hoy otra columna. Hai. La columna de... No la hemos visto. ¿No me confirman? Por favor. Y... Y... Ok. Bien. Por fin vamos a aprender a escribir nuestra gran querida partícula wa. Que es la que vemos en pantalla. Esta es la sílaba ha. Pero cuando se encuentra en función partícula, la lectura es... Wa. Como en Watashiwa Gaksedes. Esta es lo que vamos a escribir. Wa. Ha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo empezamos? Siempre con el trazo que está en la parte izquierda, en la parte izquierda de la pantalla. Nosotros vamos a empezar. Ichi. Con un pequeño hane. La escribo por acá. Ichi. Ni. San. Ja. Kua. ¿No? Ya sabemos que esta se romaji. Se pone en romaji. De esta forma. Y... Esta es solamente cuando está en función partícula. Ok. Recuerden esto, por favor. Usualmente la pronunciación es ha. Pero cuando la veamos. Cuando veamos esta. Después de palabras como Gakse. O así. Marcando el sujeto. La pronunciación es wa. Nadie te va a decir que se lee wa. Tú lo tienes que saber que está ahí en función. Sujeto. En función partícula. Perdón. Hay. La encontramos en palabras como hasami. Hasami. Tijera. Hachi. Que no es el número 8 en este caso. Sino abeja. Y jato. Jato. Paloma. Intenten la escribir, por favor. ¿Qué? Y avisa ahí, ¿no? No voy a ir mashta. Jato. Jato. Sugini. Sugini. Jato. 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 Un solo trazo. Parece una gran de u. I-chi. Y ya está. Ji. Desu. Ji. Moi chido. Ji. Ji. La tenemos en palabras como hitsugi. Oveja Hikoki Hikoki Avión Hiyoko Hiyoko Poyuelo ¿Conocen si saben lo que es un polluelo? No sé si se lo conoce distinto aquí Pollito Ah, ok, pollito Ok, sí No, pollito Recién nacido del huevo Avísenme Hi 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 Soy Gini Fu 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 Atención Bueno, esta es una sílaba complicada para nosotros hispanohablantes Porque no tenemos un sonido fuerte Nosotros estamos acostumbrados o a decir fu Fu O a decir ju Más, no a decir fu Fu Que no es ni uno ni el otro No es ni H ni F Es así en el medio Y este es el sonido que vamos a intentar realizar Por ejemplo En la palabra Fune Fune Todos Fune 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 Fucuro 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 Es casi como que el sonido sale de entre los dientes ¿No? La boca la dejamos semiabierta Y es como una especie como de vapor ¿No? Que vamos a botar para que suene así ¿No? Entonces no vamos a poner los labios juntos ¿No? Para poder realizar el sonido Fu Si no es Fu Fu Hay que hacer un poco de práctica Hugo-san dice Los bronzinkis Como si te sacaran el aire Ajá Ajá Sí Bueno Sí Realmente sí Hay que pensarlo así ¿No? Fune Fucuro 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 De hecho En En Gromaggi ¿No? ¿Cómo lo representan usualmente La escritura de esto? ¿No? Lo representan Con algo muy aproximado A lo que se escucha ¿No? Y eso puede llegar a confundir Lo representan F U ¿Qué significa Gromaggi? Ah Gromaggi Es Carácteres El alfabeto latino ¿No? Gromaggi Ajá Alfabeto latino De Roma ¿No? Ya saben que Bueno Bueno Usualmente ¿No? Hace referencia Al alfabeto romano Al alfabeto latino Que utilizamos Actualmente ¿No? Que deriva del latín Como bien sabrán Entonces En japonés Para referirse A este alfabeto Que utilizamos Con los idiomas romances Y algunos otros Se dice Y nos dicen Gromaggi 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 Lugar De donde nació Gi Carácter ¿No? Carácter romano Gromaggi Alfabeto latino ¿Verdad? Para representar En nuestro alfabeto Los sonidos O Palabras De idiomas De otros idiomas con otro alfabeto ¿no? como el japonés entonces esta columna tenemos ha, hi, fu he, o es muy extraña porque mientras las dos primeras yo digo ha, hi aquí yo tengo fu acá tengo e y acá tengo o ok vamos a ir practicando cuando tengamos oportunidad en frases y en lecturas vamos a ir puliendo un poco, limpiando un poco esta pronunciación ok, pasemos a la escritura de esta porque a mi me da mucho mucho problema hasta el momento ichi ni san no sé qué le pasa ok bueno tomate san yong fu muy chido a ver este trazo de aquí el que estoy marcando usualmente se puede hacer también para el otro lado o sea así ichi a ver perdón déjeme quitar la parte de presentación porque si no nos va a dar mucho problema ok bien a ver chotomate tenemos ichi ni este trazo lo marca aquí ¿no? desde internamente ¿no? que va hacia adentro pero también se puede hacer así para el otro lado no hay problema ahí no pasa nada yong y ahí tenemos nuestro fu muy chido muy chido déjeme que muevo mi nave que no doy espacio ok ahí un ichi ni san yong fu fu yong fu yong ii qui ni san fu yong fu Muy fácil. Un solo trazo. Una montañita. Iniciamos y bajamos. Edes. Iniciamos y bajamos. La encontramos en palabras como hericopta, helicóptero, habitación, serpiente. Atención, esta pronunciación es un poco también un poco tricky. Tenemos que en algunas palabras vamos a pronunciar simplemente e, y en otras vamos a pronunciar he. Entonces, en la primera es hericopta, hericopta. Y ya luego en las otras dos tenemos heya, hebi. También cuando está en función partícula, porque, sorpresa, esta también es una partícula del idioma japonés. Entonces, cuando está en función partícula, la única pronunciación correcta va a ser e. E. No vamos a decir he. Solo e, cuando funciona como partícula. Pero ya vamos a ver bien dónde. Hi. ¿Ida es acá? Hi. Rápidamente, antes de que corra a la siguiente clase, vamos a ver la última sílaba. La última. Ho. Ho. Y la escribimos de la siguiente forma. Como te. Ichi. Uno. Ni. San. Yon. Ichi. Ni. San. Yon. Ho. Ho. Moishido. Ichi. Ni. San. Yon. Ho. Y aquí, algunos tienen problemas porque se asemeja bastante a ha. Pero sin este. Intentemos practicar. Lo encontramos en palabras como hoshi. Estrella. Hon. Libro. Otaru. Luciérnaga. Hay. ¿Eres acá? Ahí. Bien, entonces, aprendamos esta parte, esta columna, repitámosla muchas veces el día de hoy, aprendamos la lectura, escribámosla sin mirar plantillas, sin nada, hasta que la memoricemos, ¿ok? Así para cada columna, para cada columna que estuvimos viendo hasta el momento, ya faltan pocas para terminar y ya entramos luego simplemente a precisar la parte que habíamos visto al inicio del curso, la parte de la fonética, ¿no? ¿Cómo representar entonces ahora las vocales largas? ¿Cómo representar entonces ahora las consonantes dobles? ¿No? Y los sonidos impuros y los sonidos contraídos. Entonces vamos a ir viendo esto poco a poco. ¿Quieres preguntas?